Hola mis amores, muy muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya arrancamos con los horóscopos del diario, andamos improvisando un poco, porque como muchos sabrán, este fin de semana hubo cambio de domicilio. Ya les vamos a estar dejando a través de las redes sociales cuál es la nueva ubicación del Templo Espírita. Y tenemos una sorpresa para ustedes, como bien lo habíamos mencionado hace unos días atrás. Recuerden que se va a hacer la inauguración de la clínica espiritual y solamente estamos esperando que pase todo este problemita del COVID, de que no podemos tener de repente reuniones y todo este tipo de situaciones que ha conllevado lo que es la pandemia. Pero fuera de ello, vamos a tener la clínica espiritual, que es muy diferente al templo, porque en la clínica nos vamos a basar a curar el alma, chicos. Si tienes algún problema, no puedes descansar, muchos dolores, de repente muchas molestias, ven y medita con nosotros y vamos a hacer una serie de dinámicas muy muy diferentes a las que tenemos normalmente en el antiguo domicilio de su amiga Fanny Ramos. Así que chicos, andamos con toda la pila y sobre todo, excelente semana. Mucho movimiento para la mayoría de los signos, sobre todo, signos de fuego, signos de agua. Pero bueno, arrancamos ya porque entramos un poquito tarde por algunas situaciones técnicas, pero arrancamos con Aries. Vamos a ver qué viene con Ariano para el fin de semana y para todo lo que es esta semanita. ¿Por qué me baso un poquito más al fin de semana con Ariano? Porque esta semana va a ser una semana bien complicada, bien difícil, pero el fin de semana con mucho pleito, así que vamos a ver cómo se maneja la semanita. Bueno, arrancamos semana bien, arrancamos con toda la energía, con toda la actitud, buscando tener mucho, mucho equilibrio y nos vamos complicando entre martes, miércoles, un poquito por la parte económica, sobre toda la parte del amor y toda la parte de la familia, todo estable hasta llegar a viernes. Viernes, sábado, complicado, domingo muy difícil, con mucho pleito, puede que tengan algunos malos entendidos con su pareja o que sean algunas dificultades que se estén dando, pero van a perder un poquito el equilibrio. Necesito que siempre tengan su yin y su yang muy, muy, muy equilibrado, es decir, tienes que controlar tu carácter porque si no, esta semana va a ser una semana que va a terminar con muchas complicaciones para Aries. En la parte económica vas a tener buena economía, pero no gastes de más, trata de llevar un control en los gastos. Númerología y colores. Color rojo, número veintisiete, número cuarenta y nueve y vámonos con Tauro. Para Tauro, en el transcurso de la semana, a mediana semana, se me les van a complicar todos los temas económicos. A mediana semana, es decir, jueves, miércoles, jueves complicado, porque viene algún pago, porque viene algún compromiso, o porque ya tenías presupuestado algo, ya te habían prometido, ya tenías un negocio ahí que era tuyo, que ya nada más era firma, y de la nada y de repente se puede llegar a zafar. Si tú no quieres que pase esto, compra una veladora, veladora, ya sea una veladora de San Miguel para la lucha, para la batalla, o una de Jofiel, que ilumine tu mente y que te guíe el camino, porque recuerda que Jofiel es un arcángel maravilloso que nos ayuda para la iluminación y la enseñanza del camino adecuado. Él siempre nos va a orientar, siempre nos va a dar iluminación, mucha inteligencia para que tú puedas manejar tu vida. Ok, ahora la parte económica, o sea, le batalla, pero la parte familiar, y la parte del amor, va a haber mucha unión, como que vas a lograr ya que tu pareja tenga una estabilidad más con tu familiar, ya sea con tu madre, con tus hermanas, o de repente por ahí con algún familiar en especial, y que logres a través de ello tener una buena armonía, esa parte es algo bonito. Ahora, en la parte del amor específicamente, tienes que tratar de hablar mucho con tu pareja, la comunicación, Tauro, va a ser esencial. Numerología y colores, dieciséis, número uno, y en cuestiones de colores, color azul rey. Y bueno, pasamos con nuestros buenos amigos y amigas del signo de Géminis. Vamos a ver qué viene con Geminiano, cómo se comporta para esta semanita. Bueno, una semana con mucho movimiento en el tema del amor, a Géminis sí le abre la carta del amor, mucho amor, mucha pasión, mucha emoción, pero sobre todo y ante todo, tu pareja te va a estar dando tu lugar. Si te vivías quejando porque de repente su familia hablaba de ti, no te daba tu lugar y no exigía que había el respeto, que hubiera ese respeto que tanto has querido, bueno, ahora tu pareja te demuestra que definitivamente hay amor, hay cariño, hay pasión, todo quieren que esté bien y es por ello que vas a lograr esa parte, esa parte que tanto querías, el respeto y una bella y hermosa comunicación con tu pareja. Ahora, una semana con muchísimo movimiento familiar. Puede que haya un problema de salud muy grave para un familiar o bien que haya alguna dificultad por accidente o incidente. Mucho cuidado y hay que estar pendientes. ¿Por qué? Porque sí puede presentarse una mala jugada en la parte de la familia. En la parte de la economía van a estar muy bien para lo que es martes, miércoles, ya empieza a caminar por ahí la economía, para fin de semana ya con mucho movimiento económico. Así que, Geminiano, con toda la actitud y la buena vibra, porque esta semanita va a haber muchos cambios en tu vida. Y bueno, pasamos con nuestros buenos amigos y amigas de cáncer. Cáncer. ¿Qué viene para cáncer para esta semana? Cáncer explotas. Hay algo que ya no te puedes callar. Hoy te enteras de algo que te va a doler muchísimo. Si es en la parte sentimental de los ex o las ex por ahí, que bueno, llega la noticia de que, bueno, el en que estuvo en tu vida, que por alguna razón se retiró, ya sea tu culpa, la culpa de él o de ella, o no es culpa de nadie, y en el destino dijo que simple y sencillamente como que ahí no era el lugar, se casa dentro de poco tiempo, o ya tiene nueva pareja, o te avisan y te notifican ahí que, bueno, hay por ahí un baby en espera, o algo pasa. Pero definitivamente, déjame decirte que, bueno, esa persona ha tomado una decisión y sale totalmente de tu vida. Si tenías todavía ahí como que muy, muy, muy guardado dentro del fondo de tu corazón la esperanza que en algún momento pudieran recuperar el amor de esta persona, lo lamento, pero no va a ser posible, chicos. Así que no se me desespere, no se me enfaden, simplemente es algo que tiene que pasar. Y ahora, en la parte del amor, enfócate un poquito más con lo que tienes actualmente. Hay una persona que siempre está tratando de hacerse notar y que no le haces caso. Esa es la persona, quizá, que te convenga un poco más, que te conviene estar ahí y estar como que muy presente. En la parte económica, mejora mucho la economía, déjame decirte que para mañana o para pasado viene una sorpresita por ahí porque si estabas esperando un dinerito peleando porque ya era tu derecho, te lo van a dar. Te va a llegar dinero, te va a llegar bonos, si tenías por ahí en puerta venta, se dan las ventas. Así que, por favor, cáncer, con toda la buena actitud, en cuestiones de la familia sí le van a hacer un poquito de burla y de bullying por la parte de lo sentimental, pero bueno, tú con calma, tú no te estreses. Ok, numerología y colores número 49, número 17 y en cuestiones de colores el rosa fuchsia para que nos ayude a equilibrarnos en la parte del amor. Bueno, vámonos con Leo. Leoncito, movimientos energéticos muy positivos en la parte del amor, porque sí va a ser doloroso, pero va a ser bueno. Vas a descubrir por ahí algunos engaños, algunas infidelidades o bien algunas mentiras de una expareja. Eso te traía como que todavía con el sentimiento de volvemos, no volvemos, ¿será que sí, será que no? Y de repente y de la nada te van a abrir los ojos completamente, te van a decir, ¿sabes qué? Esto, 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 esto pasó y no es una persona que convenga para tu vida. Para quienes tienen una relación estable, puede venir un problema por un chisme o una mentira de alguien de la familia, ya sea tu familia directamente o familiar de tu pareja. Así que aguas, porque las mentiras y los problemas van a estar a la orden del día. En la parte económica, muy buena economía para Leo, cerrando negocios, a pesar de todo lo que de repente se llegaba a pretender, o decías, bueno, igual y no va a haber muy buena economía, me va a costar mucho, voy a batallar mucho. No, no batallas, no hay problemas, viene todo bien para ti, toda la semana con mucho movimiento de que hoy se va, mañana regresa, y hoy pago y mañana se multiplica y vas a estar con muchísimos, pero con muchísimos movimientos. ¿Qué necesito que hagan mis amigos y amigas del signo leoncito por ahí? Bueno, Leo, número uno, tienes que aprender a volar sin estar buscando quien te acompañe. Tú tienes que volar, sube, sube, sube como la espuma, porque en la parte laboral van a estar viendo toda tu capacidad. Ahora, en la parte sentimental, con algunas dificultades y con algunos problemas como siempre, porque de repente como que hay muchos celos y son un poquito, como que demasiado controladores, pero nada grave, nada grave, todo fácil para solucionar en esta semanita. Así que, Leo, hay que ponerse las pilas y portarse bien. Vamos a buscar numerología y colores, número 16, número 8, y en cuestiones de colores, el color dorado. Y bueno, pasamos rápido con nuestros amigos y amigas del signo de Virgo. Ok, Virgo, abre tu corazón, ábrete, abre tu corazón, abre tu mente, busca la manera de avanzar, de lograr, de tener todo lo que tú quieras, porque todo lo que tú quieras tener lo vas a lograr y lo vas a tener siempre y cuando tú así lo decidas. Algo que sí necesito que busquen es el crecer más de manera espiritual, de manera sentimental. Tu pareja le está dando todo, 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 todo. No hay algo que te diga que no, pero así como lo da todo, también necesita y también merece que lo mismo regrese de allá para acá. Así que hay que darle mucho amor, hay que darle mucho cariño, hay que estar muy conscientes de lo que queremos hacer, hay que tomar una decisión, pero con seriedad y con la verdadera importancia que se merece. Virgo, muy buena economía, semana de muchísimo movimiento económico, mucho, mucho dinero en puerta. Va a llegar lluvias de bendiciones, caen para ustedes, esto es maravilloso y es algo que va a ser muy necesario. Así que a ponerse las pilas. Familiarmente te van a llamar la atención. Te van a decir, oye, a ver, ¿qué pasa? Vas a tomar una decisión de la cual te van a preguntar si de verdad estás seguro o segura o no quieres por ahí retractarte, no quieres buscar la manera de, bueno, repetirte. Esto ya será decisión tuya. Recuerda que la vida es tuya, las riendas las tienes que tomar tú, no tu familiar ni tus amigos, ¿ok? Y en la parte muy importante de lo laboral, vienen buenas oportunidades de crecimiento laboral porque vendrán nuevas proposiciones. Número 33 y número 31. Hoy vamos a ocupar los números 3 y vamos con colores. Podrás ocuparme el azul cielo. Y bueno, pasamos con Libra. Libriano, algunos obstáculos se presentan en la parte económica. Ha llegado muy buena economía, ha estado muy buen movimiento, pero ahorita sí vas a comenzar a sentirlo. Tienes que aprender a economizar y esta semanita llévatela como con una lista de prioridades. ¿Qué sí necesito? ¿Qué no necesito? ¿Cómo está? ¿Cómo acá? ¿Cómo allá? Porque si no, sí vas a tener dificultades al final de la semana. Ok, señales que te van a estar dando a través de sueños, a través de una vocecita que vas a estar escuchando aquí respecto a un negocio que te están ofreciendo. Ahí te van a dar la respuesta, si vale la pena, si no vale la pena y cómo lo debes de hacer. Todos los detalles te lo van a estar tratando de decir por ahí los seres de luz. Ángel de la tierra, maravillosa bendición. Bueno, en la parte sentimental equilibramos todo. Tu pareja demostrándote mucho apoyo, dándote mucho amor, mucho cariño. Tiene una semana con mucho apapacho de la pareja, así que a disfrutarlo. Familiarmente hablando, hay un problema con alguien de la familia. Se meten dificultades y problemas, ya sean legales o deudas, pero van a ocupar de tu ayuda. Si puedes ayuda, si no, no te involucres. Hoy vamos a ocupar el color verde limón y vamos a ocupar en numerología el número 88 y el número 26. Y bueno, pasamos con nuestros buenos amigos y amigas del signo de Scorpio, que viene para esta semanita. Scorpio, nadie de la familia se nos casa. O por ahí te llega la invitación a una boda que va a ser muy pronto, que va a ser algo inesperado, ni siquiera planeado. Y de la nada te van a decir, ya llegó, ya está, para tal fecha, para tal día y acá te espero. Va a ser algo complicado y difícil para que puedas llegar al lugar. Pero lo que sí se va a desatar es una maraña de comentarios. Porque bueno, van a comentar el por qué, el qué pasó. Porque no, se casan porque quieren. Simple y sencillamente se les nació y se les dio la gana casarse. Así que si puedes estar ahí, ve, si no, simplemente di que no cuenten con tu presencia y no pasa nada. Abre tu corazón y tu mente. Scorpio, necesito que abras tu corazón porque te estás cerrando últimamente y el amor está ahí. El amor quiere estar contigo y no lo dejas. Tienes que abrir tu corazón para que llegue totalmente. Y quienes están casados, platiquen mucho, por favor, con su pareja. Están dejándose llevar por chismes, por mentiras y por argüentes de vecinos y de gente chismosa que solo está tratando de romper tu relación. Ahora, en la parte importante de la economía, buena economía, recibes apoyo de alguien de la familia. Te van a estar mandando por ahí un dinerito y te van a decir, ¿sabes qué? Si tienes algún problemita, ahí está la ayuda. Se agradece y siempre, como decimos, la nobleza en el corazón. Ok, numerología y colores, vamos a ocupar el número nueve, el número cuarenta y siete. Y en cuestiones de colores, vamos a ocupar el color naranja. Y pasamos con nuestros amigos y amigas de Sagitario. Sagitario, por ahí algunas dudas. Hay algunas dudas en tu corazón. Puede que hoy te enteres de alguna situación que no te agrade con la pareja. Pero aquí es donde tú tienes que decidir qué quieres hacer. ¿Quieres continuar ahí donde te han lastimado, donde te han herido, donde has leído, has visto y sigues ahí o quieres definitivamente romper totalmente con ese dolor, con ese yugo y decir hasta aquí ya no más. Y simple y sencillamente con lo que sigue y para adelante. ¿Por qué? Porque si sigues donde estás aún sufriendo y aún sabiendo todo el dolor que te están ocasionando, no vas a avanzar nunca. Ok, ahora en la parte económica, éxito, éxito, economía, dinero. Dinero llama dinero. Y hoy vas a estar con mucho negocio, con muchos planes. Si tienes por ahí ventas, adquisiciones, si tienes ya rato con alguna publicación de venta, hoy se va a desatar una locura. Van a empezar a pedir, a pedir, a pedir. Y eso es algo padre. Es algo muy bonito porque cuando tenemos por ahí como que las ganas y ese deseo de poder progresar lo logramos. Y hoy es el gran día para mis amigos y amigas de Sagitario. Desde hoy se apertura toda la semana. Toda la semana con mucho movimiento, con mucha economía, pagos y pagos y pagos de dinero que ni siquiera tenías contemplados. Así que para adelante. Pero en la parte del amor, por favor, hay que pensarle y echarle coco que es lo que verdaderamente quieres. Ahora, por la parte de la familia van a hablar mucho contigo. Una persona de la familia va a hablar muy seriamente contigo para ayudarte a tomar una decisión en algo importante que estás por hacer. ¿Ok? Y en cuestiones laborales, excelente. Excelente. Todo lo económico, todo lo laboral viene excelente para Sagitario. Númerología y colores. Número 85. Número 96. Y en cuestiones de colores, hoy podrán ocuparme el color plata. Y bueno, pasamos con nuestros amigos y amigas de Capricornio. Capricorniano, en cuestiones del amor, decidete qué es lo que realmente quieres. Platica contigo mismo, contigo misma. Ponte un espejo de tu tamaño frente a ti. Platica contigo, con tu interior. O pon una silla enfrente. Vamos a ocupar mucho la terapia de la silla vacía. Pon una silla enfrente de ti. Platica como si fueras tú. Literal, eres tú. Y platica contigo mismo. Necesito que entres mucho en meditación. Vienen muchísimas bendiciones económicas. Logros, proyectos. Muchas bendiciones. Pero me estás batallando mucho en la parte espiritual, en la parte sentimental. Es decir, estás en una relación en el cual es una zona de confort. Está bien. Ya te acostumbraste. Ya es costumbre. Y el amor se está esfumando. Pero tan poquito, tan poquito, tan poquito, que ha ido lento, 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 pero va a llegar un punto en el cual se va a acabar. Y qué vas a hacer. No te puedes quedar en un lugar donde no te sientes totalmente cómodo o cómoda. Y todavía es momento para recuperar la relación, para platicar qué te gusta, qué no te gusta, qué es lo que te está orillando a tener ese sentimiento de vacío. Ok. Ahora, en la parte familiar. Dicen que un ser querido se va al cielo. Discúlpame. En esta ocasión, a mis amigos y amigas del signo de Capricornio les toca despedir a un familiar. Alguien que creían que ya estaba bien, que no había ningún problema de la nada. Le llegó una complicación de salud. Y bueno, va a pasar una situación difícil, pero se va a un descanso. Así que, por favor, chicos, muy, muy pendientes. En la parte económica y en la laboral te va excelente. Viene muy buena economía. Toda la semana va a estar con muchísimo movimiento. Numerología y colores. Bueno, vamos a ocupar el número 23, el número 18. Y en cuestiones de colores vamos a ocupar el color marro. Y bueno, pasamos con nuestros amigos acuarianos. ¿Qué viene para esta semana para Acuario? ¡Wow! Acuario. Por ahí, confusiones, confusiones. Muchas confusiones en la parte sentimental. Algo que me preocupa y me angustia es que estás a la deriva. Es decir, si la marea, como se mueve la marea, vas tú. No hay ningún problema porque tú te vas adaptando al cambio. Pero ¿dónde están tus sentimientos? Decide, te exige. Sobre todo, exige que lo mismo quedas. Recibas amor, comprensión. Siempre te estás entregando al 100%. Bueno, no el 100%, pero un 80%, pero sí. Si en una relación de un 100%, un 80% son problemas y un 20% son dichas, entonces no estás en el lugar indicado. ¿Ok? Platica mucho con tu pareja. Va a ser importante porque si no, vas a seguir solamente a la deriva, como un barquito a la deriva. Ok. En la parte económica vienen buenas noticias. Ya que una buena economía llega o una proposición de alguna sociedad, aunque quizá no le veas en este momento algo positivo, en poco tiempo te darás cuenta que fue la mejor elección que pudiste haber escogido. Ahora, en la parte familiar, se entera por ahí de alguna situación que está viviendo alguien de la familia, ya sea que pase por golpes, que la pareja esté tomando alguna decisión complicada o difícil, o que esté abusando de cierta manera de tu familiar, y te vas a enterar de esta situación o alguien de la familia y se va a hacer una bola de nieve. Que no se hagan chismes, simplemente acudan con la persona que necesita la ayuda, platiquen y ahí ella va a expresar o él va a expresar todo lo que está pasando alrededor y van a encontrar una solución. Así que tranquilos. En cuestiones de trabajo, la proposición que te van a hacer para tener una nueva sociedad, analízala, porque va a ser muy positivo. Económicamente les va a ir muy bien, aunque ya para terminar la semana me van a ir un poquito muy cortos de economía, pero van a estar muy bien. Y bueno, pasamos por último con numerología y colores para mis amigos y amigas de acuario. Número que me puedes ocupar muy favorable, el sesenta y seis, y de igual manera el setenta y uno. En cuestiones de colores, podrás ocuparme el color verde, pero verde bandera. Ok, y bueno, vámonos por último con mis amigos y amigas pisidianos, a ver qué llega para ellos, qué hay el día de hoy. Ok, Pisces, toda la semana vas a estar con mucho movimiento. Acabas de pasar una situación difícil y complicada. En esa situación difícil que acabas de pasar, hubo algún susto, algún miedo, algo pasó, algo que de verdad te ocasionó que tu corazón se acelerara al mil por ciento. Tienes que hacerte una limpia o tienes que hacerte un baño, hazte un baño de canela, poner bien cuatro o cinco litros de agua, un puño grande de canela, de rajas de esas de segunda, porque no hay ningún problema. Y una vez que rompe hervor, échalo en un tanque de más agua fría y comienza a hacerte bañitos. ¿Por qué? Porque hay un susto por ahí que te llevaste y hay que hacer un ensalmo o un baño para cortar esa mala energía. Ahora, en la parte sentimental tienes que aclarar mucho tu mente porque tienes muchas dudas. Por un lado, de repente sientes que tu pareja se entrega al cien por ciento a ti y de repente sientes que ni siquiera te voltea a ver ni los buenos días. Entonces, a platicarlo, a tomar decisiones y sobre todo las decisiones correctas. Ahora, viene un milagro muy grande para ti, para en tu vida. Viene un milagro en la parte económica en la cual se presenta una persona que te va a dar mucha economía o bien te va a dar como que te va a dar la apertura para que puedas hacer mucha economía con negocio propio o con alguna inversión o de alguna manera quiere ayudarte y lo va a estar haciendo. Así que muy pendientes porque llegan por ahí buenas y excelentes noticias. En la parte sentimental que tienes que tomar decisiones, viene alguien del pasado que te va a venir a confundir, que va a venir a decirte y a hablarte palabras bonitas, pero bueno, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer en esa parte. Y en la parte económica viene muy buena economía, vienen muchas bendiciones y en la familiar se van a mezclar un poquito las cosas porque te va a ir bien económicamente, pero te van a estar pidiendo por ahí ayuda o te van a estar haciendo algunos cobros del pasado. Así que muy pendientes. Muchísimas gracias chicos, numerología y colores para pisidianos. Bueno, pisis, el poder ocuparme de un color muy, muy bonito, el color morado o el color púrpura, vamos a transmutar energías, a cortar y sacudir todo lo malo. Sacúdete, sacúdete, recuerda que todos los días, todos los lunes por la mañana a sacudirse. Se sacude uno toda la mala vibra porque arrancamos una semana con muy buena energía, con toda la actitud positiva y por supuesto con un decreto del día. Ya lo tienen en la página de Fanny Ramos y también está aquí en el diario de Chiapas. Así que pueden buscarlo y pueden hacer su decreto, pueden hacer su frase del día, una frase que los lleve de mucha emoción y de mucha motivación y que abra su mente. Muchísimas gracias por haber estado acompañando a su amiga Fanny Ramos aquí a través del diario. Recuerden todos los lunes 10, 30 de la mañana, diario de Chiapas, horóscopos semanales y hoy en la noche, hoy sí tenemos ya el otro móvil, ya lo tenemos aquí chicos. Así que hoy sí vamos a tener nuestra dinámica de márcame y cuéntaselo a Fanny Ramos. Así que muy pendientes, nos quedamos con ustedes a través del diario de Chiapas, sigan toda la programación, regálenle like a la página, regálenle like al en vivo y nos vemos por la noche. Un beso para todos, que tengan un excelente día, pero por supuesto un excelente inicio de semana.